Identidad Me prestaron un espacio para ser original Me dejaron ser distinto si era igual a los demás Me pidieron que me compre un método para rezar Me explicaron que no exista lo que no puedes probar Pero creo que no No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quieres seguir soñando, buscando Dije no No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quieres seguir soñando, buscando Me dijeron que uno duda cuando empieza a preguntar Me explicaron que uno vale por lo que puede mostrar Me enseñaron que casarse también es cuestión de edad Y ahora que te veo desnuda Y ahora las teorías se me van Pero dije no No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quieres seguir soñando, buscando Buscando No hay nadie que me explique tu amor No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quieres seguir soñando Y quieres seguir soñando, buscando Y quieres seguir soñando, buscando La vida es un regalo de Dios Hay magia en mí que ya despertó Hay magia en cada rayo del sol Y ahora sé también Que no hay nadie que me explique tu amor Me dijeron que me calle, que esa no es forma de hablar Me explicaron que no es bueno comenzar a cuestionar Que son las reglas del juego Aunque no dejen jugar Y que si hago los deberes me darán la libertad Y ahora sé que no No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quieres seguir soñando, buscando Dije no No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quieres seguir soñando, buscando La vida es un regalo de Dios Hay magia en cada rayo del sol Y ahora sé también Que no hay nadie que me explique tu amor No hay nadie que me explique tu amor No hay nadie que me explique tu amor No hay nadie que me explique tu amor